Yo creo que Ana Rosa Quintana esta semana va a acabar hasta el último pelo de vestirse de blanco para mantener la neutralidad en las entrevistas a los políticos. Hoy le ha tocado el turno a Yolanda Díaz. Esta mujer habla el lenguaje de Pedro Sánchez. Es más, yo creo que tiene el mismo grado de narcisismo que Pedro Sánchez. Exactamente el mismo. Le encanta ser protagonista, no responde a ninguna pregunta directamente, siempre sale por peteneras y además le encanta ser el centro de atención, no para de decir que han salvado España porque yo, 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 yo... Y luego respuestas de irse por las ramas. Yo creo que ya es la cuarta vez que ante la pregunta que le hacen de ¿Usted ha vetado a Irene Montero por qué Irene Montero no está en las listas? Da igual cómo le formulen la pregunta, la respuesta siempre empieza diciendo la voy a parafrasear pero búsquenla en internet. Hemos llegado a un acuerdo donde todas las formaciones políticas han tenido que renunciar, señora, es evidente. Usted no lleva en las listas a Irene Montero porque piensa que así le va a ir mejor pero ha cometido un error de base. La sustituta de Irene Montero es una mujer trans y eso el feminismo no lo perdona. Claro, ya lo anticipaba Rufián el otro día en la entrevista que le dio a Risto Bejide. Él decía que le daba más miedo a Yolanda Díaz que a Abascal. ¿Por qué? Porque Abascal va de frente, básicamente. Y Yolanda Díaz hace lo mismo que Pedro Sánchez. Hoy digo una cosa, mañana digo otra, intento contentar a todo el mundo y eso a veces te puede explotar en la cara. Pero vamos con las promesas de Yolanda Díaz. En primer lugar, los 20.000 euros, herencia universal, regalo, regalo con ida y vuelta, un préstamo, no aclara muy bien cómo va a aterrizar esa medida si finalmente se juntan partidos socialistas con sumar con partidos independentistas, porque es lo que va a ocurrir si a Pedro Sánchez le dan los números para pactar, cómo va a aterrizar esa medida. En principios, para los que cumplan 18 años, se pagará con 23. Debería de estar prohibido comprar votos. Debería de estar prohibido hacer promesas electorales con el dinero de todos, porque estamos hablando de un partido que no es ni el primero ni el segundo. Se debate el tercer puesto con Abascal, con la formación de Vox. Y yo creo que está en el cuarto puesto, porque para fiarse de las encuestas de Tezanos, para fiarse. Pero bueno, una de las medidas es esta. Otra de las medidas, trabajar menos, reducir la jornada laboral y que esto no afecte al salario. Por supuesto, ¿quién lo paga? Los de siempre, los empresarios y los autónomos. Y claro, ella sigue insistiendo en que han salvado España durante este tiempo y que nos va muy bien en economía. Nos va como una moto, señores. Yo no sé qué moto. Una moto sin ruedas nos debe de ir en economía. Pero bueno, es lo que dice Yolanda Díaz. Y luego ha dicho algo en la entrevista, haciendo referencia a la lucha de sexos que mantiene a Abascal, señores. O sea, no sé cuántas veces ha nombrado a Abascal en la entrevista. Y claro, Ana Rosa Quintana le ha tenido que decir, señora, o sea, que es que yo soy mayor que usted, llevo luchando por la igualdad muchísimos años y el Ministerio de Igualdad es el que ha provocado este conflicto, esta lucha en la sociedad. Bueno, lo podíamos haber hecho mejor, dice Yolanda Díaz. Se le ha preguntado por la ley solo sí, es sí, y por los acuerdos. Y realmente se discutió esta ley. Y ha dicho Yolanda Díaz que se podía haber hecho mejor, ¿no? Que ella como jurista cree que se podía haber hecho mejor, pero que no va a desvelar los pactos, ¿no? De esas reuniones donde se aprobó la ley solo sí, es sí. Claro, no va a desvelar los pactos que consistían básicamente en le vamos a dar la razón de momento a Podemos porque necesitamos el apoyo de los podemitas para seguir manteniendo la mayoría para gobernar y luego ya veremos qué es lo que pasa cuando vengan las elecciones municipales. Esto es lo que pasó. Y luego cuando le pregunta directamente a Ana Rosa Quintana, Yolanda Díaz, ¿qué es lo que va a ocurrir, no? Bueno, ¿cuál es su relación con Sánchez? Desde luego ya ha dicho que es buenísima, ¿no? Y que, claro, ¿qué es lo que va a pasar? Si tienen que impactar, sumar con el Partido Socialista y con el resto de los partidos minoritarios, sepan leer la letra pequeña. Sánchez ya ha dicho que él está dispuesto a pactar con quien sea, a buscar, parafraseando, vamos, creo que estoy reproduciendo el tenor literal de sus palabras, estoy dispuesto a buscar votos debajo de las piedras con tal de llegar a acuerdos que sean beneficiosos para España. Sepan leer entre líneas. Volvería a pactar, por supuesto que sí, con Bildu y con Esquerra Republicana. Volvería a hacerlo. Y en esta ocasión Yolanda Díaz ha dicho, ahora tienen una nueva estrategia, ¿no? A mí me parece el juego este que se hacía antiguamente, que iban por los mercados uno con tres botes y una bolita, ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? Dejen de tomarnos por tontos. Ya lo dijo Otegi. No es lo mismo, dice Yolanda Díaz, necesitar los votos de otros partidos, que esos partidos estén dentro del gobierno. Claro, como si Bildu y Esquerra Republicana hubieran dado sus votos al Partido Socialista gratis. No, señores, no fue gratis. Y vuelvo a reproducir lo que dijo Otegi. Dejen de tomar a la gente por tonta. ¿Qué consiguió Bildu? Uno de julio, que parece que se nos ha olvidado, uno de julio de este año. Traspaso de las competencias de tráfico y de seguridad vial de la Guardia Civil de Navarra a la policía foral. Esto es lo que ha pasado. ¿Cuántos muertos dentro de la Guardia Civil por culpa de los terroristas? Se nos ha olvidado. No, pero Bildu ha apoyado gratuitamente al Partido Socialista. Y ahora vamos con los independentistas. Indultos. Delito de sedición. Delito de malversación. ¿Qué pasa? Que eso se nos ha olvidado. Ha apoyado Esquerra Republicana gratis al gobierno. No, no. Gratis no ha sido. Gratis no ha sido. Y todo por mantenerse Pedro Sánchez en el poder. Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Insisto que Yolanda Díaz es exactamente igual que Pedro Sánchez. Por eso se llevan tan bien. Lo que pasa es que ella utiliza, como les decía hace dos días, no sé si fue ayer, Juan Gravales Las Caras. Yo en este caso insisto. Fíjense en el tono de voz de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. ¿Cómo van modelando el tono de voz para convencer al interlocutor? Lobos con piel de cordero. Lo único que les interesa es estar ahí. Es estar ahí. Bueno, ¿qué está pasando ahora con Puigdemont? ¿Qué es la noticia del día? El Tribunal General de la Unión Europea ha retirado la inmunidad diplomática a este señor. Y como decía Ayuso, es un buen momento para que Pedro Sánchez cumpla su palabra, lo traiga de vuelta y se someta a la justicia española. Yo no sé si Sánchez tuvo conocimiento de la existencia o de la posibilidad de que el tribunal resolviera y dijera en este momento que ya se le retira la inmunidad diplomática. Quizás lo supo. Quizás tuvo alguna fuente para adelantar las elecciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues ya se lo digo yo. Cabe recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues que resulta que Puigdemont, porque esta gente es así, o sea, quiero decir, los independentistas, ellos buscan sus propios intereses que van al margen de España. Y por tanto no le importa ni a Bildu, a Otegi decir, miren, deje de tomar a la gente por idiota porque nosotros venimos a por lo que venimos y la siguiente vez que quieran pactar con nosotros les vamos a pedir más y cada vez más. Si no, no tendría sentido haber reformado el delito de malversación y eliminado del Código Penal el delito de sedición y los indultos. No, no, no está encima de la mesa, como decía hoy Yolanda Díaz, la ruptura de España. Pero yo creo en el diálogo. Pero es que yo creo que en España han cambiado las cosas. No, señora, no, no. O sea, el siguiente paso, si esta gente vuelve a ganar las elecciones, si se empiezan a juntar todos los partidos minoritarios para formar un gobierno Frankenstein, lo siguiente es la independencia de Cataluña. Eso, vamos, lo pondría por escrito, es lo siguiente. Claro, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Puigdemont lo ha dicho claramente. Que miembros del Partido Socialista le prometieron que a cambio de pasar un tiempo en prisión, un tiempecito corto, le iban a indultar. Y hoy decía una colaboradora en el programa de Ana Rosa Quintana que eso era imposible, porque el indulto se concede después de que haya una sentencia firme. Pero vamos a ver, señora, obviamente, primero le juzgan, pero si yo te prometo a ti. Porque ¿quién indulta? El Ejecutivo, el Gobierno. ¿Quién está en el Gobierno? No, Pedro Sánchez. A estos también les interesa que las elecciones las ganen Sánchez. Porque si este señor pierde definitivamente la inmunidad diplomática una vez que recurra, que todavía tiene meses, si no años, hasta que se resuelva definitivamente, volverá a España. Y claro, les interesa que en el Gobierno continúe el Partido Socialista y cobrarse su promesa. Porque esta gente seguro que tiene grabaciones y demás. No lo creo que lo hayan dejado ahí a la esperanza y a la confianza en Sánchez. En Sánchez, nada más y nada menos. Claro, pero si le prometen, mira, te van a juzgar, obviamente, te van a condenar. Porque se le aplicará a la ley que existía en el momento en el que se cometieron los hechos. Las leyes penales se aplican con retroactividad siempre que sean beneficiosas para el río, pero entiendo que el delito de sedición no se le puede aplicar con retroactividad porque se estableció una disposición transitoria. Lo digo de memoria, lo tengo que corroborar. Pero en el caso de que se le condene, entra en prisión, si gobierna el Partido Socialista y se le ha prometido el indulto, pues claro, pasar un tiempecito en prisión, tiempecito corto, y luego se le indultará porque quien indulta es el Gobierno. Pero es que nos siguen intentando convencer de que aquí lo que ha ocurrido es que ellos no, los pactos no tienen nada que ver con estar en el Gobierno, que ellos no han tenido un ministerio, no, no, ellos no, no, claro, pero han ido obteniendo bajo cuerda, bueno, bajo cuerda que lo hemos visto todos, pero la gente se le olvida, pues un montón de beneficios. No me parece justo, les voy a decir lo que no me parece justo. No me parece justo que partidos, claro, yo sé que esto funciona así, pero al final realmente no es democrático, porque en sumar cuántas agrupaciones políticas hay, 15 agrupaciones políticas, y la gente entendemos que vota, esto es una estratagema, la gente vota por las siglas, va a seguir votando a más país, a sumar, a no sé qué, son lo mismo, lo mismo, pero han cogido votos de aquí, votos de aquí, votos de aquí, no dejan de ser minoría. Luego se juntan, pactan con el Partido Socialista, los independentistas por aquí, los de Bildu por allá, ¿qué tenemos? Una mayoría, pero no es una mayoría que represente a la población, no, son pequeños grupos que se van creando y al final las medidas que adoptan nos afectan a todos, pero no son elegidas democráticamente. Por ejemplo, Yolanda Díaz, ahora que está prometiendo 20.000 euros a chavales de 18 años independientemente de la renta que tengan cada una de las familias, esto es vergonzoso, vergonzoso, esto es la minoría que vote a sumar, pero quienes van a pagar esos 20.000 euros va a ser toda la población española, es vergonzoso, de verdad, vergonzoso. Eso sí, todos contra Vox, yo es que alucino, de verdad, todos contra Vox. Yo quiero ir a Bascal, yo quiero ir a Vox, yo quiero que los medios de comunicación, tanto que dice Pablo Iglesias y ahora también Pedro Sánchez, son medios más conservadores y progresistas, yo quiero ir a Vox, yo quiero ir defenderse a Vox, porque es que no puede ser que Vox se utilice como una herramienta para echarle a uno en cara los pactos que ha tenido con las autonomías, pero que ha hecho Vox. De momento Vox no tiene ninguna sentencia condenatoria, no hay ningún caso de corrupción abierto, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no interesa tampoco a los medios de comunicación oír a esta fuerza política? Que es la tercera fuerza política, por mucho que Yolanda Díaz quiera disputarse el puesto con Vox, de este país. La tercera fuerza política, que no estamos hablando de un partido que esté compuesto como sumar de 15 agrupaciones políticas, estamos hablando de una fuerza política en concreto y detrás de esa fuerza política estamos muchos ciudadanos, muchos ciudadanos. Últimamente yo estoy viendo que en todos los debates políticos, en todos, a Vox no se le llama, pero si utilizan las propuestas de Vox, se malinterpretan, se vende como la ultraderecha más radical, el miedo del colectivo, el miedo de los inmigrantes, vamos a ver, por el amor de Dios, que la gente que yo conozco que vota a Vox, hay homosexuales, hay personas racializadas, hay muchísimas mujeres entre las que me encuentro, y lo he dicho siempre, yo soy una mujer liberal, hay una parte de las propuestas de Vox que yo no comparto porque son muy conservadoras, y yo no tengo ningún miedo a las propuestas que hace Vox, ¿por qué engañan así a la gente? En fin, yo sigo insistiendo que detrás de todo esto está la agenda 2030. Veremos a ver qué es lo que pasa, veremos si Pedro Sánchez se pronuncia sobre la retirada de la inmunidad diplomática a Puigdemont, dudo que lo haga, pero le ha venido muy bien adelantar las elecciones generales. Lo voy a dejar aquí, no sin antes anunciarles que mañana, viernes, ya estoy jugando, ya estoy casi fuera del juego en mi embarazo, pero mañana viernes a las 7 de la tarde habrá un directo en este canal, últimamente lo estoy haciendo todos los viernes, esto durará poquito, aprovechenlo, aprovechenlo los que quieran estar un ratito conmigo y con Paula, otra youtuber y Edu que repetirán el canal, que es el chico que me ayuda con los directos y demás, que es muy salado, lo haremos mañana a las 7, tendremos una charla, hablaremos de noticias de actualidad, nos reiremos un montón y yo estaré pendiente del chat porque como no es una entrevista como la del otro día con Julián en la que tengo que estar más pendiente de lo que me preguntan a mí, esto va a ser una charla distendida, estaré pendiente del chat, mañana a las 7 de la tarde, salvo error o emisión o imprevisto, o bebé que llega, en cuyo caso seguirán ellos con el directo y se lo anunciarán porque todo es posible, todo es posible y ha tenido alguna contracción esta noche, así que nada, si todo va bien, mañana nos vemos a las 7 de la tarde por aquí y comentaremos las noticias de actualidad. Y nada más, no me enrollo, muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por los mensajes de cariño y aprovecho y digo una última cosa, he recibido correos de gente encantadora que me pide la dirección para mandarme algo para el bebé, ese para mí ya es el regalo, no hace falta que me manden nada y les voy a explicar por qué. Yo tuve un susto hace un tiempo con mi dirección, porque una persona, porque no todo el mundo que ve mi canal son personas con buenas intenciones, es un problema que está judicializado, que dentro de poco tendré el juicio, entonces yo no me atrevo, porque no conozco, no sé quién está detrás, seguramente es gente maravillosa, pero yo no sé quién está detrás de la persona que me escribe y por seguridad no voy a dar mi dirección, quizás algún día habrá un apartado de correos, no necesito que me manden nada, ya les he dicho varias veces que si hay alguna cuenta que les pide haciéndose pasar por mí dinero, que se suscriban a algo, si no soy yo hablando aquí con ustedes, que de momento no hay ninguna inteligencia artificial que me haya suplantado la identidad, ustedes no me tienen que pagar nada, no me tienen que regalar nada, mi regalo, o sea el mayor regalo que puedo recibir de ustedes es que me vean cada día y que interactúen entre ustedes en comentarios. Lo dejo aquí, muchísimas gracias por verme y ahora sí, si Dios quiere, nos vemos mañana.